parte número 2 de los tips para sexo oral a hombres fíjense que hay hombres que no les gusta que se las agarren con la mano eso es como que un gran porcentaje si les gusta que acompañen con la mano pero a otros no entonces pregunten porque es como que y si está la mano tiene que ser al mismo movimiento que va a la boca no digamos que esto haga una cosa y la boca otra tienen que simular como si estuvieran penetrando después presten mucha atención a cómo reaccionan cuando les chupan las bolas porque hay hombres que son muy sensibles en las bolas entonces muy despacio lo tienen que hacer o sea que se las metan en la boca no les gusta algunos y otros sí también bueno a que le chupen el culo les gusta absolutamente todos los hombres un dedo quizás no a todos porque es un poco invasivo y porque pueden tener sus mambos con el tema de la penetración en el culo pero que les de que les chupen todo alrededor y hasta penetrar un poquito con la lengüita les gusta a todos así que eso sí háganlo después respecto a la acabada hay mujeres que les gusta tragar otras que no pero si hombres quieren que se traen su leche coman fruta o coman algo sano porque si comen comida de mierda la leche súper ácida y es un asco así que eso no pretendan que la otra persona esté feliz que la caben en la boca si el olor es nauseabundo o sea la idea que todas las personas la pasen bien ojo hay mujeres que les encanta la leche tenga el sabor que tenga pero bueno eso como fruta después el tema de cuando está por acabar también es lo mismo no se se ve mucho porque a veces que le pueden bajar el frenillo puede doler entonces estén atentas a que le gusta a la persona en algún momento está bueno que dejen la boca quieta y que como que les estén penetrando la boca eso les encanta a todos también así que también está bueno y bueno creo que ahí ya está díganme si hay algo que les gustaría que agregue y a otro vídeo